Mediante el control ejercido en el puerto de Santa Marta se logró la incautación de 57 kilos de clorhidrato de cocaína, avaluados aproximadamente en 287 millones de pesos, los cuales se encontraban distribuidos en 65 paquetes ocultos dentro de un generador eléctrico y pretendía ser embarcado en una motonave con destino final a Holanda. En lo que va corrido del año se han incautado más de dos toneladas y media que tenían como destino este país. En un segundo operativo en la vía que de Santa Marta conduce a Barranquilla, a la altura del corregimiento Palermo, se logró la incautación de 450 kilos de marihuana, avaluados en más de 91 millones de pesos, los cuales se encontraban camuflados en 900 paquetes hallados al interior de 14 bultos que se encontraban bajo láminas de que transportaba un vehículo tractocamión, avaluado en 210 millones de pesos, capturándose en flagrancia al conductor de nacionalidad colombiana. De esta manera, la Policía Nacional invita a la comunidad a continuar denunciando a través de la línea 167 antidrogas y hace un llamado a la gente para que no sea instrumentalizada por los narcotraficantes como pasantes de droga.